Primero decirles que en principio es un proyecto que está impulsando el oficialismo, todavía no ha salido de las cámaras, por lo tanto, al ser proyecto no podemos decir que la gente ya pueda empezar a usar y a jubilarse con esta nueva moratoria. Esto lo que están tratando de hacer un poco es ampliar la posibilidad de esta famosa compra de años que ha estado dejando afuera tanta gente por el corto plazo de regularización que han tenido. ¿Qué quiero decir? Esas mujeres o esos hombres que iban cumpliendo 60 años y que venían a consultar tan seguido del estudio de que se querían jubilar y que bueno, que uno le tenía que decir que no, que todavía no llegaba, porque si bien la moratoria estaba, por el plazo de compra que había, que existía, que era hasta el año 2003, bueno, no cumplía con la condición de los 30 años de aporte. Un poco este proyecto lo que busca remendar es eso y ampliar este horizonte de compra hasta el año 2008. ¿Para qué? Para poder integrar a todas estas personas que van cumpliendo la edad jubilatoria y bueno, puedan jubilarse cuando llegan las mujeres a los 60 y los hombres a los 65. Bien. ¿Esto entra en vigencia a partir de cuánto o es un proyecto que necesita la aprobación de ambas cámaras? Como cualquier ley entra en vigencia después de la publicación del boletín. Por lo tanto, esto recién es un proyecto que está dando vuelta a las cámaras. No hay nada todavía publicado. Por lo tanto, es un proyecto, pero el proyecto ya se dio a conocer, es esto de lo que estamos hablando, que es la ampliación del periodo de compra, la posibilidad de integrar a cientos de miles de personas que no se están pudiendo jubilar. Comentarte, Freddy, que un poco lo han querido remendar hace un tiempo con esto del reconocimiento del cuidado de personas. No sé si recuerdan que a las mujeres le han dado la posibilidad de poder tener un año de aporte por cada hijo que ellas tengan, pero bueno, se han dado cuenta de que no fue suficiente y bueno, la solución radical es modificar la ley y esto es un poco lo que quieren lograr. Claro. Doctor, ¿entiende usted que es viable este proyecto para que se aprueben las cámaras tanto de senadores como de diputados? Bueno, senadores, hay una mayoría oficialista, ¿es lo más factible? ¿En diputados lo ve probable? Yo creo que nadie va a votar en contra de una inclusión social de tanta gente con un estado de vulnerabilidad tan grande como el adulto mayor. Nunca en la República Argentina ha pasado de que alguien se oponga a esto, sobre todo que gente que ha trabajado toda la vida, que se ha roto el lomo toda la vida y que ha llegado a la edad, por distintas circunstancias de la Argentina, que ya sabemos siempre lo que pasa, o la empresa no le ha hecho el aporte y le han retenido permanentemente parte de su sueldo, o la empresa quebró, o no han podido hacer el aporte porque si hacían el aporte no comían y bueno, esto un poco lo que trata de lograr es remendar esa falencia que tuvo el país durante toda la historia. Entonces creo que es absolutamente viable que esto salga y le diría que va a salir. Doctor, aquellos abuelos o aquellas personas adultas, mayores, que estén con ganas de recabar mayor información acerca de esto, ¿dónde usted brinda asesoramiento? ¿Dónde pueden efectuar alguna consulta más amplia, más abarcativa? Nosotros estamos ahí en San Carlos Centro, en San Martín, 11.46. Atendemos todos los miércoles, no tengo ningún problema, yo los espero a la tarde. El que tenga cualquier duda, cualquier consulta, a partir de este proyecto, yo evacúo toda la duda que tenga. Bien. Freddy, dejame hacerte una pequeña salvedad también con respecto a este proyecto que no estaba en vigencia y que lo están agregando, que es la posibilidad que le va a dar a las personas que le falten hasta 10 años para cumplir la edad, anoten, hasta 10 años para cumplir la edad, ¿qué quiere decir? Es decir, los hombres desde los 55 y las mujeres desde los 50 de poder comprar años y guardarlos para cuando llegue la edad jubilatoria. Bien. Entonces, una mujer que tiene 50 años, que sabe que cuando llegue a los 60 va a tener 20 años de aporte y le van a faltar 10, ya puede prever la compra de 10 ahora. Entonces, compra 10 años y lo guarda para cuando llegue la edad jubilatoria. Está bien. Esto es una novedad que no existía y con este proyecto lo están integrando. Bien. De todas maneras, estamos hablando de que quien compre años a la espera de que lleguen los 65 en el caso de los hombres o los 60 en el caso de las mujeres, ¿la jubilación que va a percibir va a ser la mínima, doctor? No, no necesariamente. No necesariamente. Siempre el carácter del aporte es el que determina el haber jubilatorio. Claramente, la compra de años es una compra de autónomo. O sea, uno lo que hace es regularizar periodos de autónomo. Y que sí, claro, son los años más, por decir, baratos y los que menos suman para un haber. Pero si una persona tiene un sueldo en relación de dependencia que es importante y que, bueno, lamentablemente por las vicisitudes de la vida necesita comprar, esa persona que va a ser un mix entre compra de años y aportes realmente efectivos en una empresa, no va a cobrar la mínima. Va a cobrar más de la mínima, pero tampoco va a cobrar un sueldo como si hubiese trabajado 30 años en una empresa. Lo que te quiero decir, Freddy, es que hay que ver cada caso determinado. No porque compre años va a comprar la mínima, eso te quiero decir. Está muy bien, es muy claro. Pensaba también cuán angustiante para gente que ha trabajado toda su vida y hubo situaciones anómalas en cuanto a los tributos que la empresa debería aportarle y no le aportó, le retuvo. Y finalmente esos dineros eran desviados. Que llegue a los 60, 65 años cuando uno merece ese descanso tan anhelado con situaciones irregulares, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso te digo que no creo que haya nadie en sus cabales que pueda rechazar un proyecto que integre este estado de vulnerabilidad del adulto mayor. Porque además, Freddy, además del dinero mensual de una jubilación, no te olvides que esto te da la posibilidad de tener una obra social que es tan importante cuando uno es más adulto mayor.